la gente hoy os voy a enseñar un bug que se hace muy fácilmente sólo necesitáis pues en cualquier modo funciona yo he elegido aquí en el modo creativo porque es más fácil porque hay más balas y eso todo y bueno sólo tenéis que coger una escopeta y pararle a cualquier vehículo voy a empezar con el carrito así tienes que quitar la vida tienes que estar en el borde pero que no vale con la escopeta que no tenéis algo más no y tú quedas ahí ahí pero necesitas muchas más o sea no es así no ahora va a ser tan fácil o sea vas disparando, disparando, disparando así hasta que el carrito todo hace pues se distingue, entonces te caes abajo, bueno yo me he caído abajo aquí y cambias al conductor y ahí pues cuando te y bueno y ahora os voy a enseñar cómo pues que se puede destruir también y una vez bajado del carrito o sea del cual no se puede volver a montar, o sea que no se puede montar pues si se puede montarse no se sabe cómo pero no se puede montar igual se podrá montar con un bug pero demasiados bugs hay por ahí y después pues como se puede hacer con todos los vehículos vamos a probar también a ver si se puede hacer con la avioneta mira como vuelo bueno en fin que nos subimos vale nos vamos abajo nos vamos aquí y tenemos que disparar en el borde jalá una vez la que ? que es al igual no pare, es que es muy .... es una vez sale Renato es que es muy vil y sea donde hay que disparar más Hay que disparar por los bordes y teaza clar ни de gaming a ver que estas quitando pues que se está quitando vida al esto al 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 a la videota que le vuela entonces tenéis que darle ahí ahí cuando se ha destruido tenéis que ir al conductor si queréis claro si no queréis pues y ahí está nada nuevo la verdad bueno en realidad sí que da igual sabes puedes volar aquí y si te disparan pues y tú no lo puedes destruir por el nuevo actualización en el avión pero de verdad sí también la verdad te va a ir a ti no al avión así es la vida y bueno vamos a probar a ver si se puede hacer con el carrito de compras y con el ctt que eso ya a ver el carrito compras ya no creo que se puede hacer no no a ver no digo por saber pero igual a mira que igual se puede hacer hay que probar no se puede hacer ostras se puede hacer madre mía madre mía esto ya no lo tenía tan claro esto ya no lo tenía tan claro esto venía yo a resolver aquí eh esto venía yo a resolver y bueno ahí desaparecen no te puedes volver a montar así de duras y ahora tenemos que hacerlo con el ctt con el carrito de golf pues bueno tú te pones en unas bueno no tienes que poner toda la esquina así o así pero esta vez si quieres bueno tú te pones en el otro lado y le tienes que dar a un sitio yo ahora mismo no sé dónde espérate ah sí siempre por los bordes y ahora vas a conductor y como siempre así debes ir por todo el mapa y esto se puede hacer en solitario en el 2 en el 4 en todos los modos que exista menos donde no hay caritos que ahí no se puede hacer y bueno pues pues no puedo salir de aquí o sea que mejor me bajo del esto del quad y me olvido del quad bueno pues ya veis que se puede hacer con cualquier vehículo todavía no sabemos con los monopadines a ver si se puede hacer pero más vale bien bien conocido que bueno no me acuerdo no sé cómo se dice eso y os voy a enseñar un bug un bug pero bueno un bug delicioso que vosotros entráis al suelo de toda la vida siempre se hace esto entrando al suelo y que hace esta piedra aquí ah eh eso que es eso que es what que es esto que es esto el ojo que todo lo ve todo y bueno que me piro eh ah tío